Bueno, pues para empezar necesitábamos esta victoria urgentemente, nos habíamos preparado para este partido mucho, sabíamos lo que venía, ellos sabíamos que venían a competir y teníamos que ganar el juego desde el primer minuto, y así fue que salimos, muy bien agresivos y yo pienso que los canastos se cayeron y nos dio el rally y yo desde el primer quarter ya básicamente ahí se hemos ganado el juego. Ale, quizás no tuviste todas las asistencias que siempre tienes, pero tuviste un muy buen aporte ofensivo, estuviste del 50% del paro de 3, estuviste muy bien el día de hoy la ofensiva y esto también fue a la postra que el equipo de los Leones ganara, cuéntame en qué he trabajado para tener estos juegos tan buenos de manera en ofensiva para los Leones. Bueno, pues yo siempre estoy acostumbrado por lo menos a ser un excelente tirador de lo que es el de afuera o de la línea de 3, al principio de temporada pues estaba tirando un porciento más bajito y gracias a Dios en las últimas semanas pues he mejorado el porciento, pero nada, simplemente hoy cambié la asistencia por el tiro de 3, que uno no se puede quejar, ¿verdad? Claro, claro. Pero nada, gracias a Dios ganamos, que es lo más importante y ya estamos, yo creo que es la clasificación en primer lugar y gracias a Dios seguimos en el camino que es correcto para entrar a la clasificación. Vemos un buen trabajo de Tongo Corporan en el día de hoy, cuéntanos de este muchacho que viene desde la banca, su institución tuya justamente y viene a hacer algunos aportes que quizás no se ven en el papel, pero que para el equipo ha sido bastante importante, cuéntanos de esto. Bueno, Tongo es un gran jugador, yo pienso que de los jugadores de la banca o la reserva él nos ha dado un tremendo aporte, no nada más simplemente hoy, nos ha dado toda la temporada, que nos ha, no te digo como que nos ha cargado, pero nos ha dado la chispa, nos ha dado la energía que necesitamos del banco, porque a veces los primeros cinco veces no tienen lo que necesita esto y vienen los del banco y gracias a Dios Tongo Corporan, gran jugador, un muchacho, o sea, gran defensa, crea bien y hace todo bien, gracias a Dios tenemos un jugador así del banco, eso es un lujo que no todos los equipos tienen. Ya por último Alex, ¿qué se puede esperar del equipo de los Leones ahora ya en un circuito sureste bien apretado para la clasificación? Bueno, ya gracias a Dios yo creo que o clasificamos hoy o estamos a punto de clasificar los Leones, pues puede esperar lo mismo, un juego rápido, energético, mucho atleticismo, tenemos muchos tiradores, abrimos la cancha y jugamos un juego pasando la bola, un juego feliz. Muchas gracias Alex. Gracias a ti. Estuvieron las palabras de Alex Abreu, jugador. Gracias a ti.